En esta nueva entrega de comunicación en corto, me encanta sacarles información en chinga, para que la vean cuando están en el baño o cuando estén haciendo lo que sea, estén en espera. Tengo seis pasos para que ustedes puedan empezar a crear hábitos. Comenzamos. Número uno, piensa y delimita muy bien tus objetivos. Trázalo, escríbelo, dibújalo, como sea que lo quieras representar, pero tenlo presente todos los días. Número dos, ve lento, poco a poco. Ve poniendo el esfuerzo día a día, palabra a palabra, dibujo a dibujo, segundo a segundo, porque el proceso es lento, pero seguro. Punto número tres, mentalízate. Ve provocando situaciones poco a poco que te vayan llevando a esa acción. Vete enfocando. Que todo lo que leas, desarrolles y enseñes, vaya de la mano con el objetivo que determinaste. Número cuatro, necesitas un poco de ayuda, así que usa alarmas. Todo lo que te vaya indicando que lo tienes que hacer durante todo el día, es una herramienta básica para que tú vayas desarrollando este nuevo hábito. Así que, ponte alarmas y sea extremadamente cabrón con la cuestión de cumplir con los tiempos y las formas para desarrollar este hábito. Número cinco, diseña un patrón. Y no me refiero a que tengas un güey que te está diciendo que lo tienes que hacer. Diseñar un patrón significa que cada vez que cumples una actividad, tengas una consecuencia, una recompensa o un resultado. Así será mucho más fácil que lo vayas adaptando para con tu estilo de vida. Y número seis, esto lo aprendí de uno de mis antiguos patrones y es repetición, repetición, repetición. Repítelo, repítelo. Todos los resultados que vayas teniendo, vuélvelos a hacer, vuélvelos a generar y estoy seguro que con esto vas a desarrollar un muy buen hábito. Nos vemos en la siguiente entrega de Comunicación en Corto. No sin antes recordarles que se suscriban al canal y que recuerden que aquí abajo voy a estar leyéndolos, a ver si les surgió algún resultado favorable. Y también si no les pasó nada chido, también pónganmelo ahí y déganme charlatán y lo que quieran. Nos vemos en la siguiente entrega.